Música Nos andamos aquí al cien ya Doscientos treinta Esperemos que sea una ruta bastante buena para todos los invitados Música Música Son doscientos treinta kilómetros Ayer en la noche cayó una lluvia bastante interesante Lo cual pues nos está diciendo que no va a haber La cantidad de polvo que pudiera haber en el primer arranque Y siempre en la primera sección cuenta con bastante, bastante lodo Música ¿Dónde andan los Akawins? ¿Dónde andan? Se me quedaron dormidos ¿Vas por ellos? Sí, voy por ellos Ahorita te veo Ahorita te veo Révelos Órale, vamos Música 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 Es que todo lo que recaban con estos alimentos es para que a los niños los organizen un buen día Un viaje El año pasado los llevaron a Talpa Este año están todo lo que estén consumiendo es para que los chavos vayan a conocer los chocanos Les damos una cordial bienvenida que hayan pasado por aquí en Paramatica y los esperamos el próximo año Música Y diviértanse Hasta luego Música 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 Música